Música Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz martes de andar aquí en Roth ¿Cómo la ven? Andamos trabajando toda la mañana Ya mis amigas, salí del trabajo y ahora trabajar aquí con ustedes en las compras Vean, estos de la marca Vans Una bolsita, $13 dólares solamente Original dice que era de $25 Es así, esta aldo ya la hemos mirado varias veces Aquí tiene una guía toda blanca que sale en $40 dólares Cierra con un botón de aquí Y de adentro creo que solamente va a tener como un compartimento aquí al lado Es todo ¿Qué bonita verdad? Está esta sin margen que viene siendo de $22 dólares Correa amplia Trae su tarjetero aquí Toda blanca Qué bonita Dos compartimentos, me encanta eso Y es así de la parte trasera Seguimos en la esculcada para este lado Esta no va a ser de marca reconocida Es de solamente $17 dólares Pero ven qué bonita Me gusta la correa también amplia Y parece que cierra con cierre Esta es de la marca Aldo Trae su mascadita así Y sale en el bajo precio de $32 dólares Aquí abajo tienen algunas Tommy's Pero creo que ya las miramos el otro día Esta chiquita está tirada en el piso Sí, esta ya se las enseñé el otro día Esa grande que está atrás sale en $30 dólares mis amigas Tiene un compartimento en el centro y dos a los lados Pero no cierra de la parte de arriba El del centro sí tiene a cierre Esta también se las enseñé Igual, dos compartimentos a los lados Cierra en el centro Mariconera Estas son las que les digo que hay veces que se pueden pasar como Tommy's Pero no son Tommy's Son súper baratas de $11 dólares Toda negra Les digo eso por los colorcitos que tiene ahí Pero quién nos va a andar revisando a ver si es de marca o no Les dice unos Tommy ya Aquí está otra en todo negro El show Cierra en el centro Dos compartimentos a los lados Y le miro que dice dos Pero no sé dos qué Vamos a ver $30 dólares Está bonita Esta Ya se las enseñé el otro día Parece que en color azulito Y es de $30 dólares Mis amigas les presumo que no chilla el carrito Los vinieron a lavar Y hasta las llantitas les cambiaron Ay qué rico No escuchar la chilladera de carritos aquí en la tienda Hasta que por fin nos hacen un favor aquí Esta es de $25 dólares Y es de Johnson, New York Es que sí duele la cabeza en ratos De tanta chilladera de los carritos por todas partes Y más cuando andando grabando aquí Vieron cómo molesta Aquí está otra Que es de $29 Y esta es la que les había enseñado Que les enseñé el color negro De $29 dólares Una pequeñitita Súper preciosa De $24 dólares Todas son crossbody QC Couture Y solo $28 dólares Y esta Tiene cierre en la parte de arriba Hay tres idénticas Dice que el precio original de ella Era de $100 dólares Vean esta hermosura Que es así en cafecito Sale en $30 dólares Y esta roja colchonadita Todita de ahí En plateadito tenemos estos Steve Madden Que es así $40 dólares Abre de aquí Pequeñita Dice que era de $98 dólares Como les digo $40 aquí Pero vean esa correa De este lado Está una con café Y color mostaza Esta sale en $40 dólares De la marca Yes Cierra con un botón ahí Y tiene sus letritas En dorado Que bonita La correa es ajustable Vean aquí tienen a la gemela Pero esta está más clarita Esta es de $40 dólares Que bonita Igual las letras son en dorado En bolsitas de más alta gama Parece que están empezando A traer un poquito más Aquí tienen una carl Pequeñita Esta sale en $25 dólares Eso está súper baratísimo La correa es amplia Y luego tenemos una carl Grande Toe aquí Cierra en la parte de arriba Esta nos sale en $50 dólares Es así Y esta Microforce Oh creo que ya se las he enseñado $120 dólares Esta de que es Kate Spade Que sale en $130 Estoy tratando de acordarme De decir $100 En vez de $100 Michael Kors $100 dólares Cierra en la parte de arriba Y aquí tenemos una de $188 Precio original Es Calvin Cierra en la parte de arriba Y está aquí por $60 Costalito De la marca Michael Kors Que bonito Precio original Precio original $498 dólares Y sale aquí en $130 dólares Parece que tiene una cadenita Parece que tiene una cadenita que le cuelga O será la correa Ya lo revisé Y es una correa Fast Party En zapatos Parece que están sacando bastante Mis amigas Así que me quiero dar una vueltecita mañana A ver que encontramos Vean estos de la marca Guess Llegaron apenas hace ratito $30 dólares por ellos Están hermosos Tienen doradito en la orilla Y esta plataforma Parece que está un poquito más altita De lo regular También estos Pero volaron Mis amigas Estos llegaron hace unos días atrás Son de $35 dólares Tienen suje así Y así De todas maneras Que si los buscan Me dicen Y puedo buscar En otras tiendas Se fueron rapidísimo A ver estos De la marca Tommy $20 dólares Guarachitos $22 por estos Que tienen doradito al frente Zapatitos de la marca Henry Court Que salen en $16 dólares Muy bonitos $20 dólares por las chanclitas estas Son de la marca Aerosoles Mis amigas Cuando de repente Cachen que haga algo en los videos Díganme Estos son de $16 dólares No creen que me enojo Yo soy de las personas Que cualquier cosa Que ustedes me dicen La toman cuenta A $20 dólares por estos Y son Charlie by Charles David ¿Ven qué bonitos? Hace unos días Alguien me dijo ¿Por qué muestras puro tenis? Y es que son cosas Que vienen con el negocio Estos son de $25 dólares Es lo que más se busca Así que por eso es que Me enfoco más en esas cosas Pero sí De repente Cuando ustedes me dicen Digo Ok, sí es cierto Tengo que empezar a mostrar Más calzado $17 dólares por estos Y aquí tenemos DKNY Pero son de niño O más bien de niña De $15 dólares Y aquí tenemos Estos Varios de ellos Oh, son de la marca Yes En $35 dólares No sé si los tendrán En otros tamaños Porque no Tres pares En $6 y medio Estos también Llegaron hace ratito Son de $26 dólares Y son así Tienen su banderita En la parte trasera Ya saben Tommy Hilfiger Seguimos Flex Step De $17 dólares Adidas hermosos Preciosos Con bastante color Estos salen en $35 Y son así Con bastante color Ya saben mis amigas Que siempre lunes y martes Ando un poquito lenta En todo esto Y es de $20 dólares Porque es cuando trabajo En mi trabajo regular Ya del miércoles Para adelante Es cuando andamos Como gallina sin cabeza Por toda la calle $18 dólares por estos Vivo en la calle Mis amigas Para ustedes Filas todos blancos Y saben qué No tienen el precio Dice que eran de $23 dólares Así que creo que Nada más les hace falta La etiqueta Vean esto ¿Qué es? Son bambú Creo De $40 dólares Pero mis amigas Con esto van a hacer ejercicios Están pesadísimos Seca En tamaño 11 Por $28 dólares De la marca XO Salen en $13 dólares Pero vean eso Nada más Y saben que Los guests que les había dicho Sí los tienen en otros tamaños Aquí están en $8,5 Y parece que los he mirado En otras secciones también Sam Edelman En rosadito Qué hermoso este color Salen de $25 dólares A ver mis amigas Tenemos hijitas Que no le echamos un vistazo A las cosas de casa No tienen mucho que digamos Qué raro Vean esta Es de $10 dólares Una bicicletona En $15 Está bastante grandecita Vean comparado al tamaño De mi mano $3 dólares por este Puede poner unos brochitos Lápices Lo que quiera $6 dólares Un relojito En $8 dólares Estos muchas veces Los encontramos rebajados Pero ahorita está En $10 dólares Los hemos comprado aquí Hasta por $3 dólares Más o menos A ver Este sale en $13 Ahí tenía el precio Luego en la parte de arriba No se lo miré En $14 dólares por este Tiene sus brillitos Y este tiene espejo Y me imagino que también Es de $14 Y este tiene en blanco Con los gold Igual el mismo precio Aquí hay un hombrecito Subiendo la escalera Que salen $20 dólares $10 dólares por este El otro más grande Sale en $11 dólares Vean estos Está rebajado Era de $25 Lo tienen por $17 solamente En calzoncitos Hubo algunas rebajas Pero no siento Como que haya rebajado Mucho $8 dólares Por estos de Prima Valentina Tienen tres incluidos Warner En $1.99 Es solamente un calzoncito Hurley De los que no marcan Estos le salen En $9 dólares Y aquí tenemos De $13 dólares Marca Champion Tres calzones Daisy Fuentes En $7 dólares Estos tienen como Un holancito A la orillita Donde va la pierna Juicy Couture Que salen En $11 dólares Y estos son Cinco de ellos Que sexys ¿Verdad? Tommy Hilfiger Quiero decir Que estos son de hombre ¿No? O son pijamas En $13 dólares Es así Y creo que vienen Dos incluidos Uno negro Y uno En este color $13 dólares También Estos son En tamaño mediano Tanguita De la marca Tommy $11 dólares Y $8 dólares Por estos Otros de la marca Juicy Ven aquí Tienen bastante De Tommy Que salen En $17 dólares Por 5 boy shorts Y luego Aquí tenemos Estos Van a ser De tamaño Extra grande En $18 dólares Por 5 calzoncitos Son así Son así De la parte Trasera Otros En extra grande Por $11 dólares Y son Tres calzoncitos Calvin Que sale En $15 dólares Y estos son así Tamaño mediano Se me hacen Muy grandes Para ser medianos Aquí tienen De $25 dólares Tanguita de Calvin Que vienen 5 incluidas Mucho calzón Mis amigas Juicy Couture Vienen dos brasieres Por $11 dólares Van aquí Unos rebajados Que son de la marca Champion Estaban en $13 Los tienen por $9 Aquí podemos mirar Calzones todo el día Y no acabamos Otros rebajados De la marca Fila Son tres calzones Precio original De ellos Era de $7 Los tienen por $5 Ya buena rebaja Ok mis amigas Creo que Este video Va a estar cortito Nos miramos mañana Ya saben Nos vamos De compras Y ya entonces Con más tiempo Les grabo Unos videyotes $11 dólares Por este Me piden Que les grabe De Bolsas Puras bolsas A ver De donde las saco Mis amigas Pero voy a intentar Hacer un video Aunque lo hagamos De diferentes tiendas Ross Grabamos Pura bolsa Ok Un video largo Pero bueno Las miro mañana Ya me voy Mucha bladera aquí Los quiero mucho Adiós Puxas Gracias por ver el video.